os voy a hablar del origen del alto evolucionador y los cómics pero hay una cosa que os va a flipar mucho atención su origen está relacionado directamente con spider woman y con la bruja escarlata como venga que os lo cuento veréis hay una cosa que dice en la película que se contradice un poco al tema de los cómics que él dice que visitó una vez la tierra y tal no es que visitará la tierra en los cómics él es un humano os presento a herbert wigham que era un investigador de los años 20 él es el alto evolucionador veréis este señor trabajaba en la universidad haciendo experimentos relacionados con genética pese a que era un avanzado a su tiempo es lo que buscaba era el origen y sobre todo la evolución de las especies que es algo que habéis visto sobre todo en la película el caso es que nunca acababa de lograr su objetivo hasta que atención se encuentra con este señor de aquí que resulta ser un inhumano y le da la base de la idea para que pueda hacer su evolución y es lo que hace coge a su dálmata y lo convierte en lo que él llamaría nuevos humanos lo que pasa que hay un accidente y el dálmata es asesinado por humanos a partir de ahí herbert digamos que no se llevará muy bien con la con la especie humana nunca más lo expulsan de la universidad porque descubre lo que está haciendo él sigue con sus experimentos y se traslada ni más ni menos que al monte gundagor sabéis cuál es no es el monte ni más ni menos donde está encerrado catón chitón como queréis llamarlo el dios del cao que le dio sus poderes a la bruja escarlata ellos hacen caso omiso de las advertencias y cuando me refiero a ellos me refiero a que en este caso herbert ya no trabaja solo trabaja ni más ni menos que con jonathan drew un científico que lleva a su familia entre ellos jessica jessica drew que todos conocéis como spider woman y es que justamente fue ahí donde obtuvo sus poderes veréis en ese monte había cierta radiación de un año la pequeña fue afectada y para salvarla herbert junto con jonathan idearon un suero mezclándolo con araña y de ahí vienen los poderes de spider woman pero la cosa no acabó ahí y es que catón chitón se liberó y en que se vieron de volverlo a encerrar pero una vez estuvieron estuvo encerrado se pensaban que todo el peligro había pasado y nada más lejos de la realidad porque el alto evolucionador descubrió que había dos pequeños que habían sido adoptados por sus nuevos humanos y que habían sido sometidos al menos una de ellas sobre todo wanda al poder del dios del caos fue a raíz de ahí de todo lo que había ocurrido que herbert se fabricó una armadura para protegerse sobre todo y también para atacar con el tema de los humanos que lo amenazaban pero también del tema místico y ahí es cuando surgió esta figura que es la que todos ya conocéis y también visteis en la película como el alto evolucionador de hecho en la montaña había fabricado una ciudadela ha ayudado por algunos seres que le había proporcionado digamos aquel inhumano y esa ciudadela la lanzó al espacio porque la tierra ya estaba harto además ya se había enfrentado a hulk y thor y no quería más hostias fue a partir de ahí más adelante que él construiría lo que se llama la contratierra o sea el opuesto a nuestra tierra para intentar una sociedad mejor un mundo mejor etcétera etcétera cosas de dictadores que se llama la contratierra o sea el opuesto a la contratierra o sea el opuesto a la